Por fin ha llegado la versión en 4K de Venom Leathery Carnage, así que si la quieren ver Super Express pues quédense por aquí, pero antes de continuar asegúrense de estar suscritos para que no se pierdan de nada. Todo empieza en este reformatorio aislado y tétrico, exactamente en 1996. Conocemos a un joven Cletus Kasady, quien convive aquí con una joven Frances Barrison, o mejor conocida como Grito. Ambos son pareja y ella está triste, porque sus poderes están aumentando, entonces le dice a Cletus que vendrán a llevársela a un lugar donde hay más personas especiales como ella. Y es así como vemos como los guardias del reformatorio vienen y se la llevan, mientras este joven Cletus Kasady sufre en su celda. Así la policía se termina llevando a Frances, y dentro del furgón policial ella toda molesta utiliza sus poderes, haciendo que el vehículo volque. Pero en el forcejeo el policía le dispara en la cara, lanzándola del vehículo, aparentemente matándola. Estamos con Frances quien recupera la conciencia, ella está en la cama de un hospital porque ha perdido un ojo. Descubrimos que no es una cama de un hospital, sino un laboratorio, especializado para aprisionar sus poderes. Frances está encerrada aquí con una doctora y unos especialistas que la estudian. Nos damos cuenta que muchos años ya han pasado porque ella ahora es adulta. Estamos en el presente, y también descubrimos que Cletus Kasady ahora es un convicto, y ahora está pagando su condena encerrado. De aquí nos vamos con Eddie Brock, quien está con Venom dentro de él. Él va a ver al agente Morgan, ya que este oficial lo ha llamado, porque Cletus Kasady quiere ver a Eddie. Mientras hablaba, Venom casi se lo come. Lo que pasa es que el simbionte está harto de que no haya acción, ya que Eddie le prohibió comer humanos. Así, Eddie termina aceptando la propuesta del oficial, para hablar con Cletus. Estamos en la prisión de San Quintín, donde Cletus habla con Eddie. Eddie le pregunta por qué lo ha llamado y por qué quiere verlo. Cletus le dice que lo ha llamado para que escriba un artículo sobre él, ya que a Eddie en este momento le está yendo muy mal publicando artículos. Así que Cletus, a cambio de publicar este artículo, le ofrece contarle su historia en exclusiva para que él se vuelva famoso. Vemos que la publicación en el periódico que hizo Eddie, fue en realidad un mensaje de Cletus para Frances. Eddie acepta el trato, pero antes de irse, ve en la pared unos gráficos, que exactamente no sabe qué son. Pero Venom, con su memoria fotográfica, capta la imagen. Sin embargo, a Eddie no le importa mucho y se va. Eddie sale y el oficial le dice que lo mantenga al tanto de todo. Pero Eddie sale disparado a su apartamento. Llega e inmediatamente Venom le empieza a decir que vio algo en los gráficos que hizo Cletus. Así que se pone a investigar, y así Eddie termina descubriendo una gran cantidad de víctimas enterradas al lado de una costa. Cosa que no le gusta para nada al inspector del FBI, porque durante muchos años este inspector estaba buscando el caso y jamás encontró la respuesta, ni los cuerpos de las víctimas. Tras este incidente, el gobernador de California le rechaza la revocatoria de pena de muerte a Cletus, y por el contrario adelanta su sentencia. Francis, al leer la noticia, está como loca, y Cletus también, mientras a Eddie Brock le va muy bien. Pero a pesar de esto, Venom no está contento con la vida que lleva, porque está cansado de solo comer gallinas y no comer humanos. Le recrimina la mala dieta que lleva a Eddie. Entonces Eddie va a la tienda de la esquina, para comprar chocolates para Venom, porque esto era lo que a veces lo satisfacía. Pero la vieja le dice que esta vez los chocolates se han terminado, así que a Venom no le queda de otras y entonces va a comerse gallinas. Y luego empieza a trepar por la ciudad, hasta que encuentra a una persona siendo víctima de unos asaltantes. Entonces Venom la ayuda, pero Eddie no le deja comerse a los asaltantes, lo que aumenta el deterioro de la relación entre ambos. Y en ese momento Eddie recibe la llamada de Anne. Ella le propone para verse al siguiente día en la noche. Estamos en la cena, donde Eddie llega y la ve bien sabrosa. Ambos empiezan a ponerse un poco al día del otro, y en ese momento Anne le revela que se va a casar con el Dr. Dan. Eddie no reacciona muy bien mientras que Venom le dice en su cabeza, ¡Eddie íbamos a ser nosotros men! Anne le pregunta si Venom está ahí dentro, pero Eddie le dice que no. Y entonces ella responde enojada, nunca vas a cambiar ¿no? Como la típica flaca que solo usas para la cama pero quiere algo más serio. Eddie le dice que no quiere que se case con Dan, a lo que ella responde que él le da esa seguridad que Eddie jamás le dio. Al final Venom hace que Eddie llore al propósito, y se vaya triste. Eddie está muy dolido por esta noticia, así que conduce su moto a toda velocidad mientras llueve. En el camino él se quiere suicidar, pero sabe que no podrá porque Venom lo cura todo, cura todas las heridas físicas. Eddie se estaciona y Venom le dice que lo perdone, por no poder curar el dolor emocional como lo hace con las heridas físicas. Al día siguiente para reconfortarlo, Venom le prepara el desayuno a Eddie. Pero Eddie sigue muy dolido por la noticia, así que tristemente se pone a desayunar. Y en ese momento Venom le alcanza el correo, el cual era un mensaje de Cletus Kasady. En esta carta Cletus le había escrito que él es el responsable de su muerte. Lo invita a su sentencia donde le pararán el corazón, y nos empieza a contar su historia de cómo se le paró el corazón cuando nació. Y luego asesinó a su abuela cuando era un niño, y cómo también electrocutó a su madre. Nos cuenta cómo su padre después de enterarse de la noticia lo golpeó hasta casi matarlo. Y luego lo envió a la casa para niños no deseados, donde sus nuevos amigos lo golpeaban siempre. Sin embargo había una niña que lo ayudaba, ella era Francis, y es desde ese entonces que ellos crearon un lazo. Venom le dice que no acepte la cita de Cletus y que no vaya, que mejor esté tranquilo. Pero Eddie como le gusta el desmadre decide ir, entra a la cárcel y llega hasta la celda de Cletus. En esta conversación Cletus se pone agresivo, y le empieza a desear al pobre Eddie que se pase el resto de su vida solo. Le dice cómo engañó a su prometida, y también lo culpa de la muerte de su madre, queriendo hacer que Eddie se enoje. Pero él está tranquilo, el que se enoja es Venom, y golpea a Cletus por un par de segundos. Es en este momento donde el asesino aprovecha, y le muerde la mano a Eddie. Cletus caza y luego de este incidente empieza a decir que la sangre de Eddie no es sangre humana. Porque él ha probado la sangre muchas veces y esto no es nada parecido. Y vemos cómo en su dedo hay una pequeña cosa que se mueve, pero Cletus se la traga. Eddie va a su apartamento súper enojado con Venom, porque ahora Cletus ya no le dará más pistas para encontrar nuevas víctimas muertas. Eddie le empieza a decir que gracias a Venom su vida se está yendo a la mierda. Que todas las cosas que hace, él las termina jodiendo. Pero Venom le recuerda que gracias a él, encontró la pista de Cletus para encontrar a las personas que asesinó. También le dice que gracias a él es lo que es ahora. Ambos empiezan a pelear, destrozando así todo el apartamento de Eddie. La lucha se alarga un par de minutos, y Eddie utiliza sonido, así que Venom sale de su cuerpo. Aprovecha para abandonarlo, toma el cuerpo de otro sujeto y empieza a destrozar su moto. Mientras Eddie solo observa, y ambos se separan. Así pasan los días y el día de la sentencia de muerte de Cletus, Cassady ha llegado. Las últimas palabras de Cletus son, El caos llegará pronto, les dice a las personas presentes que disfruten del show. Y en ese momento el verdugo procede a inyectarle lo que próximamente será su muerte. Pero Cletus en ese momento empieza a experimentar una convulsión, y poco a poco vemos como su cuerpo se transforma, matando al gobernador y al policía. Y así tenemos el primer vistazo a Garnash, quien empieza a matar a quien se le ponga enfrente. Así llega hasta la zona de los reclusos, donde la matanza continúa. Los policías son los únicos en caer. Vemos a Garnash hacer una especie de remolino de viento para escapar, y así Cletus termina libre. Mientras tanto Eddie ahora sigue con una vida normal, y recibe la visita del inspector del FBI, quien le pregunta si Cletus le dijo algo sobre un escape. Obviamente Eddie le dice que no, el inspector le dice que se cuide porque Cletus vendría a matarlo, ya que por su culpa se adelantó su sentencia de muerte. Mientras tanto Venom se le está pasando de fiesta, tratando de olvidar las penas. Pero mientras Venom ahoga las penas con alcohol, Eddie busca unas pistas, y descubre las iniciales de Francis Barrison, que estaban junto a Cletus escritas en un árbol. Él llama al inspector para comentarle, pero él le dice que la mató. Hace mucho tiempo, volvemos con Cletus quien se robó un auto, y va hasta esta estación de servicio. Aquí Cletus aprovecha la computadora de la tienda para buscar información sobre su novia Francis Barrison, y descubre que aún sigue con vida. También descubre su ubicación. Estamos con Francis quien continúa encerrada, siendo estudiada por esta doctora. En ese momento vemos a Carnage aparecer junto a Cletus, y la doctora se asusta. Posteriormente es asesinada, y Cletus va con su amada. Ahí le presenta a Carnage. Ambos sellan su amor con un beso, y con la ayuda de Carnage empiezan a escapar. Vemos como son perseguidos por la policía, pero Carnage es mucho más fuerte que Venom, y fácilmente se los carga a todos. Pero en ese momento, Francis utiliza su poder del sonido y grita, desestabilizando a Carnage. Mientras esto sucede, Venom visita a la señora Chen de la tienda, con un sujeto muerto porque no hizo simbiosis con él. Y se mete al cuerpo de la vieja. Estamos con Eddie Brock, quien fue citado por el inspector porque pasa que toda la gente declara que ve monstruos. Pero Eddie no dice nada y no va a decir nada, así que pide su llamada. Él llama a Ann, quien justamente estaba con su esposo. Pero como sabemos que aún le tiene sentimientos a Eddie, va hasta la estación de policía, para ayudar a Eddie. Ann le pregunta por Venom, pero Eddie le dice que ya salió de su cuerpo, y que no sabe dónde está. Le dice a Ann que le ayude a encontrarlo, así que ella va hasta la tienda de la señora Chen. Venom le dice que no quiere ayudar a Eddie porque es un malagradecido, pero Ann lo termina convenciendo. Mientras tanto Cletus y su amada Francis continúan haciendo disturbios, y es que quemaron esa casa hogar para niños no deseados. Ann regresa con Venom a ver a Eddie, y así escapan de la estación de policía. Mientras el inspector está re ardido, pero hay un problema porque Venom no quiere pasarse al cuerpo de Eddie, sin antes disculparse. Así que a Eddie no le queda de otra y empieza a decirle que gracias a Venom, él es otra persona. Luego de la disculpa Venom se pasa al cuerpo de Eddie, y de paso golpea al futuro esposo de Ann. Mientras tanto el inspector va a la casa de Eddie, pero en la entrada se encuentra Cletus, y revela tener a Carnage dentro de él. Pero mientras esto sucede, Francis va a buscar a Ann para secuestrarla, y también secuestra a su prometido, para que así le revelen la ubicación de Eddie Brock. Ella regresa bien vestida para su matrimonio sangriento, propuesto por Carnage. Ya que ella quería vengarse del inspector que le disparó en el ojo cuando era joven. Mientras Cletus quería vengarse de Eddie Brock, porque lo mandó a la sentencia de muerte. Y Carnage quería vengarse de su padre, Venom. Estamos en la boda, Cletus y Francis están muy felices, porque por fin van a poder consumar su amor de forma verdadera, de forma real. Pero en ese momento llega Venom, es entonces donde Carnage se revela, diciéndole padre, tu muerte llegará pronto. Venom en este momento se esconde porque Carnage es un rojo, refiriéndose a que es una raza de simbiontes más fuerte. Así que le tiene miedo y se quiere ir, pero Eddie lo convence diciéndole que le dejará comer humanos. Y entonces se desata la pelea, Francis quiere ayudar y grita, pero Carnage le mete un golpe para que se calle y cierre el hocico. La batalla se alarga por toda la iglesia, vemos claramente que Carnage es superior. Y en ese momento el inservible del prometido de Anne ayuda a Venom, que manda por un instante a Carnage. Cletus empieza a golpear a Eddie, diciéndole que solo contó la mitad de su historia. Ya que no publicó cuando su familia lo golpeaba de pequeño y abusaban de él. Carnage le dice que lo hará sufrir, y en ese momento toma a Anne, y la lleva hasta la cima de la iglesia para matarla. Carnage llega hasta el reloj donde estaba Francis, e intenta matarla, diciéndole a Cletus que es hora de callarla para siempre. Pero Cletus no quiere, y vemos que no han hecho simbiosis. Mientras Venom está debajo de escombros y no puede salir, dándose por vencido. Pero Eddie le recuerda que Carnage y Cletus aún no han hecho simbiosis, y ellos sí. Así que Venom se recupera, mientras el futuro esposo de Anne intenta ayudarlos. Venom sube con pocas fuerzas hasta la cima de la iglesia. Vemos a Carnage a punto de comerse a Anne, pero Venom salta y lo golpea en la cabeza. Haciendo que Anne caiga, pero Venom logra salvarla. Sin embargo, Carnage es superior, y continúa atacando a Venom. Con sus últimas fuerzas logra hacer que Anne llegue con su prometido. Vemos a Venom muy debilitado con sus últimas fuerzas. Y en ese momento Carnage le dice, padre, uno de los dos debe morir. Venom dice que necesita sonido, así que golpea a Francis contra la campana. Y mientras ella cae al vacío, lanza su último grito. Haciendo que los dos simbiontes salgan de sus portadores. Francis muere. Venom sale del cuerpo de Eddie antes que caigan. Pasa por el prometido de Anne y por ella. Llegando otra vez al cuerpo de Eddie. Mientras tanto Carnage se había separado del cuerpo de Cletus. Y vemos cómo se arrastra hasta su cuerpo. Sin embargo, Venom aparece. Y en este estado vulnerable de Carnage, se lo traga. Luego Venom procede a comerse la cabeza de Cletus. Y la policía en ese momento ha llegado. Así que deben escapar. Anne se va con su prometido. Y se despide de Eddie. Quien debe escapar junto a Venom. Mientras tanto, vemos algo raro en los ojos del inspector. Que aún continuaba con vida. Eddie y Venom terminan siendo prófugos. Y van a la playa. Y se supone que aquí es el final. Pero las cosas se ponen más interesantes. Porque en la escena post-creí 2. Ambos estaban en una cama. Y Venom le dice a Eddie que no sabe nada sobre los simbiontes. Que ellos tienen mucho conocimiento. Y que le hará una demostración. Inmediatamente después, vemos cómo esta habitación empieza a cambiar. Como algo mágico. ¿Será que Doctor Strange está haciendo sus hechizos por otro lado, no? Y en ese momento, el televisor cambia. De una novela a una noticia de Spider-Man. El de Tom Holland. Y Venom menciona que conoce a este sujeto. Así que crossover más que confirmado. Y más aún con el Spider-Verse. Y así se termina Venom. Y si te gustó, pues asegúrate de estar suscrito. Para que no te pierdas de nada. Esto fue todo por mi parte. Nos vemos en la próxima. Adiós y un beso a todos.